Hoy traemos una muy buena noticia para los amantes del Padel y es que TopPadel360, la revista que ya fue número uno en la categoría de deportes del kiosco de la App Store, nos ofrece su quinta entrega para iPhone y iPad. TopPadel360 es una revista digital multimedia interactiva que fue creada para brindar al lector toda la información, actualidad, novedades y curiosidades acerca de este fantástico deporte a través de una experiencia única. Se trata de una revista que ofrece contenidos multimedia muy atractivos con galerías fotográficas, vídeos, efectos de sonido, animaciones y, por supuesto, artículos verdaderamente interesantes que amenizan la lectura a los usuarios. El número 5 de TopPadel360 nos ofrece artículos de todo tipo, una entrevista al ex futbolista Luis Milla, una encuesta con estadísticas interactivas y todo tipo de información de actualidad del Padel. TopPadel360 es una aplicación que ya cuenta con más de 60.000 descargas en iOS y Android y que podrás descargar de forma completamente gratuita a través del enlace que te dejamos en la parte inferior de este vídeo. Gracias por ver el video. Gracias.